¡Acominero! 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 ¡Adiós! 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 En la casa de tu casa, te lloré y me lloré Y me lloré, me lloré y me lloré ¿Por qué me lloré, me lloré Para el Señor, por el Padre Señor Para el Señor, por el Señor Para el Señor, por el Señor ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No es posible que no me guste. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soko wo nge sing rapatma, tatu, nye nangi woong poyo siramu Ngomong cinta, sayang ome, atu, jansi sepio, sako moru, koplo mas gendol Ngomong cinta, sayang ome, atu, jansi sepio, sako moru, koplo ke mas, koplo ke Mas bencana, ayo dong Hoa hoa e Anci drogo ingi orang getis, natian tatu, nanging rosoperi, ning jerododoku Gulani manis, isi manis aku Berkati sepiois adeku Orang pode mutri, orang Orang berpisahan sing ketika sepioin hatiku Nanging yapo bieen, kui tak senangku Benegis diramu, dawe loro hatiku Ketupi yapo bie, ketunggu yey C.S.P.K.U.S.I. Hidup Pasarbo Serang Foto Produksi Terima kasih Palona K.P.B. Hidup Pasarbo Nyalar duro Nyalar duro Nyalar duro Nyalar duro Tolong dong tolong bantuan Ngomong cinta Sayangnya Kelar duro Bantuin bantuin Janji setio Sa umur umurku Nengoko Sa ikine citro Nengarep motok Koe gandengong lio Rena, Rena bantuin Rena maju sini Hoho Hoho Ko iris Atiku Amin Sabro uret Amun cekra Kio Prodor Ko Kero So Beri Nengja Roda Daku Kulani Manes Isi Manes Aku Merkani Senggo Iris Hatiku Orang perpisanseng hati ke dunia ati Anginnya bombien, kue tak senang Ya Allah, ya Allah, ya Allah Ngan nani sinirna, sabar-sabar Kue loro atiku, kue dunia bombien Ponusi re, ponusi pisang gas Sabar, sabar Sabar, sabar Sabar, mbak, sabar Slow, slow Tak boleh ajal Sing tenang, sing tenang Tenang, tenang Masalah hati Hiya, 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 hiya Hiya, hiya, hiya Kembali ke nuansa seragenan sol JSTK Seragen Pena dan Dutatio Pena Bang, bang, bang Ringg Makasih Guys recommandów Mejor en mi amor, mejor en mi alma Mejor en mi corazón, mejor en mi amor Mejor mejor en mi amor, mejor en mi amor K'an peguetan y jodhete se grasa no K'an suerte de tatalim nek Ati bukan pasalanda kasmera Mungku nengkem, bangcero nengatiku Asehku tan renggani Dati usadane, aku kan nandang pronto Lila nono, caget melengbiramu Tan sa ngane renteng, kaya minin muntunong Dati aneh kisah samudra Lalu baneng asmoro, oba ingan asmoro Pada antaku trisno Sinak sedumong Anggarit mengandung hati Kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Sinak sedumong hati Mungk siramu kan jadi mali engkalku Kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Tanpa kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Atiku kata saat ada kasparan Kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Dati usah jane, aku kan nandang blonto Lila nono, caket mering seliramu Tan sa ngandeng rempeng, koyo mi mimin tuno Mas lanjut, Loroati, koplo ya Loroati, saiki Tanti aneng kisik samutru Lalu beraneng asboro Kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Kodean lopeng kresno Masukin sugeramu Pak G. Gayus Langgan rempeng dong Lalu kukang bunyuk, nyetak kebaan ayo Masukkan Huru Haram Spesial buat Pasukan Huru Haram Loke and Resign Nah, para Pasdokok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, 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 ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! 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 Llewó, Llewó. no 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 i bila eh n מ gda nac el p Amsterdam u u ib el light lo Guido a ti rinven siang delu Inar banji warokko Nangroso tumete singkapu Lengu ya isekoro Datan pisau luluh ke atiku Suwege kongeteki Atau ngecapi Jatio ati javitsi Nanti aku tak langsung 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 Guido a ti rinven siang delu Namun aku tak langsung Nanti aku tak langsung Nanti aku tak langsung Nanti aku tak langsung No puedo ver tu corazón ¡Hey! ¡Hey! ¡Má! 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 ¡Musi! ¡Mak okey, pelGRAM! ¡Mak okey! ¡Hankulapa mmm CV? ¡Mar esc знаком wá! ¡Má! Mrensiramu diatyo in sisiku Mugikus tinglilani Tresnabu bakal kino wopati Asoy! Takot sa ba? Asoy! Wengi iki kalik ening aku pisang katamu i i No te voy a dejar de estar en el barrio ¿Cuándo te voy a dejar de estar en el barrio? ¿Cuándo te voy a dejar de estar en el barrio? ¡Apuyo! 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 No, 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 no. Kekabusiaste. B.A e-a, B.A, B, A, B, B... y 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 Pámen tú, pálímen tú tomo Se píneca lápí Álí, cándí, híjú, híjú, híjú Coría irón, cometa, seolén pipí Kapan sederámu tinggal balí Kusú, máng en ápí Álí, cándí, 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 cándí. y 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